Tuviste los globos de color. Fronteras 100% abiertas. Venezuela y Colombia habilitaron el domingo el paso por el puente de Tienditas, rebautizado como Atanasio Girardot, el último que faltaba desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, con la llegada al poder de Gustavo Petro. Es una alegría muy grande para todos los colombianos que se dé de nuevo esta circulación entre los dos países. Muchos estamos acostumbrados a circular de manera libre y nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices. Este puente, que une las poblaciones de la venezolana ureña y la colombiana cúcuta, es además simbólico. Fue construido en 2016 y nunca llegó a ser inaugurado. Estuvo bloqueado por gigantescos contenedores metálicos puestos por militares venezolanos a manera de barricada para impedir en 2019 el acceso de un cargamento de ayuda humanitaria liderado por el dirigente opositor Juan Guaidó, por entonces reconocido por Bogotá como presidente encargado de Venezuela. Fue esa decisión tomada por el expresidente Iván Duque la que llevó a la ruptura y posterior cierre de todos los pasos fronterizos. Pero hoy la situación es distinta. Seguramente será una apertura no solamente del paso vehicular, ya tenemos el paso peatonal, sino una apertura a unas relaciones de paz, de hermandad, de tranquilidad, de sosiego, de economía, de prosperidad para ambos pueblos. La reapertura fronteriza intenta recuperar además un intercambio comercial que llegó a ser de 7.200 millones de dólares anuales en 2008, pero que apenas llegó a 400 millones en 2021.